Vamos a comenzar. 20 sentadillas, aliviamos rodilla con dedos de los pies, como si me sentara en una silla. Puedo compensar con las manos hacia adelante. Vamos a hacer 20 cruzados, junto codo, con rodilla, alternadamente, contamos cada vez que cruzamos. Ahora vamos a continuar con estrellitas sin salto. Vamos a contar cada vez que abrimos uno, y así vamos a hacer 20. Ahora comenzamos de nuevo. 20 sentadillas. Vamos que falta mucho menos. Recuerda alinear, rodilla con los dedos del pie. Es como sentarse hacia atrás. Cruzamos, codo con rodilla, 20 veces también. Vamos, 20 estrellitas. No aflojes. Fuerza. Comenzamos de nuevo. 20 sentadillas. Vamos 2 minutos. Cruce de rodilla con codo. Vamos. Fuerza. Vamos la mitad. Eso. Ahora vamos a hacer estrellita. Abre y cierro, sin saltar. De nuevo, comenzamos. Sentadillas. Vamos. 20. No aflojes, que falta muy poco. Son los últimos minutos. Vamos. Seguimos. Seguimos. Cruce rodilla, cruce con codo. Bien cruzado para que sea trabajo de oblicuos. Vamos. No aflojes ahora. Falta muy poco. Hacemos estrellitas, sin saltar. Abre y cierro de lateral. Alternando la pierna. Abre y cierro de lateral. Eso. Vamos sentadillas. Vamos 20. Último minuto. No aflojes ahora. Ahora. Cruzo rodilla con codo. Vamos. Bien lateral. Así trabajan los oblicuos. Forza. Ya termina. Últimos segundos. Vamos. Fuerza. Fuerza. Vamos. Ahora hacemos estrellita. Abre y cierro. Vamos. 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 Eso. Últimos. Hacemos sentadillas. Vamos. Muy bien. Te felicito. Genial. Ya termina.